La insuficiencia renal es la falla de la función de los riñones. Esta la podemos tener aguda o crónica. Las causas principales de las agudas son entes o eventos catastróficos que lo llegan al paciente a hospitalizarse y la de la crónica que generalmente la que la mayoría de la gente consulta las principales causas actualmente es diabetes e hipertensión arterial. La forma en que uno puede prevenir la insuficiencia renal es el control adecuado de sus enfermedades crónicas y llevar una vida sana, ejercicio, alimentación saludable, tomar bastante líquidos. El tratamiento generalmente consiste en llevar un control adecuado de la presión arterial y de otros factores que alteran la función de los riñones. No son 100% efectivos, lo que muchas veces hacemos es retardar el avance de la enfermedad, pero regresar a la función renal normal muchas veces no lo podemos hacer. El trasplante es un tratamiento más definitivo, pero igual el paciente siempre se consideraría que está en insuficiencia renal, aunque con trasplante renal.